Tanto la Comisión Nacional de Inmunizaciones como el COFESA, el Consejo Federal de Salud, también acabamos de consensuar, avanzar con la vacunación de personas gestantes con indicación individual. Ya estaba vigente la vacunación de personas gestantes con condiciones de riesgo desde hace tiempo, ya desde febrero, y en el contexto del aumento del número de casos, de la evidencia de la seguridad de las vacunas, se incorporan con una indicación individual de evaluación de su médico tratante o médica tratante, la indicación de las personas gestantes para recibir la vacuna contra la COVID-19, más allá de tener alguna condición de riesgo. Así que seguimos trabajando mucho y ponemos mucho en valor el trabajo Nación, provincia, municipios, y les agradecemos el espacio para difundir esta información.